No le da libertad a Victoria Banucci a emprender una nueva vida junto a otro hombre, junto a un nuevo hombre, y es la pelea que se está dando internamente para justamente acercarse a Javier Milei. ¡Epa! ¡Ah, perfecto! Venía por ahí, Tartu. A ver, ampliamos, por favor, dale. Venía por ahí porque la gente que está tratando de hacer que confluyan esos puntos, ayer contamos, ¿no? Sí. Hay gente que dice, che, Javier, ¿por qué no te tomás un cafecito con Victoria? Claro, surge este inconveniente. Victoria está divorciada legalmente, civilmente. Civilmente. Civilmente, pero no está divorciada religiosamente. Claro. Y eso es importante porque si quieren hacer la unión entre ellos, usted que también se especula con que Milei en algún momento va a hacer una conversión y va a transformarse en el presidente judío de Argentina, todavía impacta todo eso. Absolutamente. Todavía impacta. Entonces dice, bueno, pará, si todo eso sucede, Victoria está divorciada a nivel religioso de Matías Garfunkel. Nos venimos a enterar de que no está sucediendo eso. No sucedió. Porque es un trámite muy complejo. Después lo vamos a explicar. Tiene sus trabas. No es tan sencillo que se destrabe todo eso. Totalmente. Me decían, desconozco absolutamente cómo se maneja la situación, pero tengo entendido que solamente este trámite se puede llevar adelante si el hombre en la pareja es quien lo solicita. Y hasta el momento, Matías Garfunkel no lo habría hecho, Tartu. No lo habría hecho. Sí. A ver, no debería. Matías Garfunkel no lo inició. ¿No lo inició o no quiso iniciar? Ninguna de las dos cosas. Ninguna de las dos cosas, Luis. Totalmente injusto, porque no le permite a ella hacer su vida. No quiere ni hacer el trámite para que ella quede libre en los ojos de la religión de poder reconstruir su vida, quizás con una persona judía religiosa, ¿se entiende? Totalmente. Porque civilmente se puede casar con cualquiera. Perfecto, pero un hombre respetuoso de la ley judía, como sería el caso de Javier Milei, esta mujer se transforma absolutamente en intocable. Claro, es un no. Imposible. Claro, está fuera de zona. Imposible, claro, claro, claro. O sea, el conflicto es ese ahora. Ese es el conflicto. Si no se pueden unir, porque Victoria sigue casada religiosamente con Matías Garfunkel. Y Bagías Garfunkel no le dice, sí, vamos. Ante los rabinos, explico la situación y te doy el ok. No está sucediendo. No está sucediendo. Entonces, necesitarían, a ver, firmar la documentación del divorcio, que eso ya lo han hecho, pero este documento sigue aún sin firmar, que es el documento fundamental más para la gente del credo judío. Bien, último momento, Diego Esteves. Vamos, Diego, ¿de qué se trata? Información que llega desde los Estados Unidos. La presión ha dado efecto. Primer movimiento de Victoria Banucci para acercarse a Javier Milei. ¡Epa! Y el movimiento no es de Victoria Banucci, sino de Matías Garfunkel. Y la novedad es que acaba de dejar el predio que compartía con Victoria Banucci. ¡No! ¡Después del tráiler! Dio el primer paso. Por decisión propia, no, por decisión ajena, por decisión de terceros, que, ¿cómo lo digo? Bueno, lo voy a decir claro. Le han hecho llegar un mensaje que es el siguiente, no te interpongas. ¡Qué fuerte! No te interpongas, da un paso al costado. Sí. En términos diplomáticos, no amables. Claro. En términos diplomáticos, tu etapa ya terminó, te jala libre. ¡Uy, uy, uy! Ese es el mensaje que ha venido del entorno de Milena. Repasemos por si hay alguien que se suma a la tarde hoy, no vio el programa ayer, y ayer estuvimos abordando una hipótesis en donde supuestamente Victoria Banucci estaría cerca de Javier Milei. Exactamente. Por esto hay un entorno cercano a Milei que habría corrido a Fátima Flores y ahora estaría impulsando esta posible relación entre Banucci y Milei. ¿Es así? Exactamente. ¿Como para contarlo en un renglón? Ve con mejores ojos la figura de Victoria Banucci por esta sintonía fina, ¿no? Para usar términos políticos que hay entre Victoria Banucci y el presidente Javier Milei que comparten, entre otras cosas, y quizá entre otras cosas le estoy bajando un poquito el precio, comparten ni más ni menos que a su rabino. Que para ellos es un guía espiritual, que además es el que le da clases a los dos hijos de Victoria Banucci dos veces por semana por Zoom. comparten ideas, comparten ideas, comparten un rumbo de vida, y hay otra frase que llega que dice, el mapa ya está trazado. No. Son todas frases crípticas que tienen un montón de destinatarios. Ahora, hay que intimidar a Matías Garfunkel, ¿eh? Es un hombre de armas tomar, Matías. Es un hombre que no le va a cualquier mensaje. Son palabras creíbles por él. Pero no es intimidar. Es una suerte de intimidación. Es como una misión. A eso que nos une a todos, todos tenemos un propósito superior. En este momento, el propósito superior está por encima de tu realidad. Por más que tengas dificultades económicas, da un paso al costado porque la que va a cumplir y hoy es protagonista de ese propósito superior es Victoria Banucci. ¿Victoria sigue en la Argentina? No. Ya volvió. Volvió a Estados Unidos. Volvió. No es menor el dato. No, no, no. Pero volvió, volvió. Está allá, está allá. De hecho, agrego la información a lo que dice Diego. Porque Matías Garfunkel dejó el tráiler, pobrecito. Pero no lo dejó por propia voluntad. Lo dejó porque alguien le dijo, dejá libre el terreno. Momento de dar aire. Le sacaron tarjeta roja. Le sacaron tarjeta roja. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No.